El evento se denomina lo que es hacia una autonomía progresiva y bueno, es reafirmar el municipio que se le visibiliza a los adolescentes y a los jóvenes como sujetos de derechos, ¿no? Estamos apelando este acompañamiento de que se vea reflejado y que se difunda los derechos de los adolescentes y de los jóvenes. Este libro es gratuito, pedimos por favor la colaboración para poder seguir continuando trabajando esto de lo que es la seguridad, ¿sí? Alcohol en gel, barbijo, va a haber personal del municipio que va a estar ayudando esto que se cumple el tema del protocolo. También van a haber invitados especiales, tenemos una cantante muy especial, así que espero que podamos ir para que ella dé con su ejemplo esto de que los jóvenes y los adolescentes tienen también esta oportunidad, ¿no? Muchas veces sentimos que tenemos limitaciones y bueno, es una invitada sorpresa, así que esperamos. Y también decirle que bueno, van a haber adolescentes cantando rap, ¿sí? Van a estar cantando rap, ¿sí? Una pequeña batalla ahí que se va a ir dando, ¿sí? Simultáneamente. Y bueno, en este momento también el tema del pesebre también formado por adolescentes. El evento es en las mediaciones todo lo que es del agua danzante, este domingo 17 a partir de las 16 horas hasta las 20 horas.